Cuando llegue el Señor, si estoy aquí en la tierra, estaré en su presencia, mi hermano siempre orando. Yo te pido, mi hermano, no le des tiempo al mundo, que el mundo ofrece muerte, hay que estar siempre orando. Si vas por el camino, no hagas como el perdido, que vas sin rumbo fijo, hay que estar siempre orando. Antes de levantarte, de ir a la faena, darle gracias a Dios, mi hermano siempre orando. Orando, orando, orando. Siempre orando, 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 siempre orando. Cuando llegue el Señor, si estoy aquí en la tierra, estaré en su presencia, mi hermano siempre orando. Yo te pido, mi hermano, no le des tiempo al mundo, que el mundo ofrece muerte, hay que estar siempre orando. Si vas por el camino, no hagas como el perdido. Orando, que vas sin rumbo fijo, hay que estar siempre orando. Antes de levantarte, de ir a la faena, darle gracias a Dios, mi hermano siempre orando. Orando, 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 orando. Y le dijo el Señor antes, y le dijo el Señor antes, y le dijo a Pedro, no ha podido velar y orar conmigo una hora siquiera. Orando, orando, orando. Velar y orar, para que no traigas en tentación, dijo el Señor. Orando, 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 siempre orando. Orando, orando, siempre orando.